Vázquez Manresa 4, Casa de Montaragoza 12 Escoleta para Zogar, atrás, para Arzóz, el tiro de la canasta Aunque los abiertos han dado de 2, 9 a 20 Más 11, máxima diferencia, contra Parque Rápido ahora, partiendo por el medio La hierba, Casa de Montaragoza, Samuel Quimeno Intenta hacerse un hueco, la dejadita con la diestra Y ahora buena jugada, individuo igual de Samuel Quimeno, cuarto punto consecutivo La lucha muy bien, Arnaud Cortisco la saca fuera, el triple dentro De Casa de Montaragoza, 21 a 35, de momento Renta cómoda para Casa de Montaragoza, aunque ahora no está rápido Suficientemente cómoda, gana por 12 puntos A ver, Diaye, el reverso, clava los pies, se mete debajo, claro Casa de Montaragoza Y la respuesta rápida Zaragoza, por ahí Barzos Desde el costado derecho Intentando irse al centro, canasta Es balón para Manresa, Méndez en la esquina, está solo De tres, centro El triple de Vidak Martínez Parlas Méndez, para Manresa, forzando, la deja con la izquierda No, carga el reboter, no Cortisco, el balón le cae en las manos de Méndez La puede sacar fuera, es de tres, triple Décimo punto del Alapivot Aragones de Casa de Montaragoza Ahora la recuperación de balón en primera línea, que no está fácil Mira de reojo al árbitro En el otro lado, el tapón de Envialle Que manda la bola prácticamente en la zona de vestuario La rotación y la cosificación de minutos Que pueden hacer los entrenadores de uno y otro equipo De momento Zaragoza ha rodado con todo Lo que debe servir el balón desde la línea de fondo A ver, el balón es para Nilserrat Está solo, Cortisco, se la jugará detrás Canasta Al base internacional de Casa de Montaragoza Se detiene, queda encerrado La bola va afuera para Arnau Cortisco La pone para Díaz Martínez desde atrás ¡Criple! Otra vez Marc Prada Se agota la posesión Arnau Cortisco de afuera adentro Y la canasta de Manresa Para ponerse por delante por primera en el final partido 93-92 Dordemos 17.4 Guadal en el movimiento Le llega a Samuel Jiménez Se da jugada de tres No, abre ese rebote, ese rebote, ese rebote Para, 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 para Manresa Cuidado Es Díaz Martínez con la pelota Siete segundos para Carlos Méndez Problemas para Méndez No hay falta Consigue sacar el balón de zona defensiva La ha recuperado Zaragoza Final Final, 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 final Terminó el partido Terminó un auténtico partidazo Con victoria de Básquet Manresa 93-92 Sobre Casane Monza La goza